Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí ya en otro tráiler, por fin sale el tráiler de la película de Bubble Bill, esta película que se dijo que se iba a hacer en solitario de él, no se sabía en qué tiempo iba a surgir, si futuro o pasado, no lo sé. Vamos a ver, sí que ya di mi opinión de las películas cuando escribía en el Facebook mis opiniones. La primera me pareció buena, en su día me pareció buena, oye, se trajo los Transformers, ¿qué más? La segunda fue un pelotazo, la segunda fue la mejor de todas, o sea, tenía de todo, acción, carreras, muchos autobots, escépticos, genial. La tercera fue una mierda que te pasas, fue la peor, mucha palabrería, mucha tranquilidad, y solo hasta el final te ponen nada. Y bueno, luego la cuatro que intentó mejorar, a mí me pareció que mejoró, yo creo que estuvo a la altura de la primera, y luego pues teníamos la última, la del caballero este, bueno, que es cuando Timos Prime se hace como medio malo, que no superaba a la anterior, pero también me pareció decente, para ver, y me gustó. La peor es la tercera, está claro que la tercera es infumable, para mí es infumable, es malísima. A ver qué tal está, vamos a echarle un ojo, ¿vale? Te diré algo. Uy, yo sí la ponía arriba. Me suena a esa frase, la verdad. No sé de qué, pero me suena a haberla visto en otra película. Hola, ¿cómo retumba? Qué antigüito se le ve. ¿Quién eres? No te haré ningún daño. ¿Cómo te llamas? No puedo hablar, hija. ¡Oh, mira si es Jorsina! Hay personas que te necesitan. Por eso estás aquí, Vi. La música puede ayudarte a expresar tus sentimientos. Inténtalo. No, no le ha gustado. Próximamente. Reinicio. Sin querer le he dado. Perdón, sin querer le he dado a la siguiente viñeta. Y se me ha ido a tomar por saco. Lo siento, disculpad. Vale. Voy a poner alguna imagen. Uno no elige. Quieto, joder. Las publicidades de mierda y la hostia. Mi opinión sobre el tráiler es que... Me parece un dramón. No sé por qué. Estoy viendo que la película... Tengo puesto esto, sí. Es un dramón. Lo estoy viendo. Mítico. Que hay un alienígena en el espacio. Se vuelve como un coche. El personaje principal, en este caso la chica, quiere al coche. Y se ve una relación amorosa. Estoy viendo un dramón. Creo que no... No sé. A ver, que la sensación de miedo de Bumbleville... No me disgusta. Vale, está bien. Ok, ya sabemos que Bumbleville, mucho antes, también estuvo y era un auténtico asesino. Pero bueno. Vale, está bien. Esto lo puedo comprar. De cierta manera. Pero luego... No sé. Bueno, la situación con el amiguito. Con el coche. Son muy amigos todos. Esta es una secuencia de acción. Seguramente que Bumbleville estará herido. La chica va a intentar reanimarle. Pues aquí seguramente que se intentar descubrir las cosas de Bumbleville. El nombre y eso. Esta es la escena del militar. Seguramente que pide a... Bueno, a ver. Un malo tenía que haber. Es que si no había malo, ya era un dramón de los malos. De verdad, esta película no puede tener dramones. No, por favor, dramones no. Que eso es lo que tenía la 3 y me parece un bodrio. Así lo digo. Bueno, esta escena... La escena esta, que es cuando los Transformers estiran un brazo siendo vehículos y empiezan a agarrarse. Me parece buena. Me parece bastante buena. Y luego... Bumbleville transformado. Me gusta. La verdad que está bien. Que además tiene pinta de que como que se ha hecho otro... Se ha hecho otra... Como una remodelación de otro coche, ¿verdad? Tiene toda la pinta, la verdad. Mi opinión es que como sea un dramón... No me va a gustar. No me va a gustar. Me parece que va a ser malo. Luego, claro. Luego lo será. A la gente le gustará. Y os hay el tonto que no le guste. Porque a mí lo que me gustaba era lo que tenían las otras. Mucha acción. Sí, que igual te perdías. Aunque la gente se pierde mucho en esas películas. Dicen, no me gusta porque me pierdo mucho. Yo siempre digo una cosa cuando voy a ver esas películas. Tú imagínate estar en esa situación. ¿A que estarías perdido? Pues como cuando la gente me dice que en los dramas tienes que meterte la piel de los personajes. Yo digo, tú métete la piel del que corre al fondo. No me jodas que no estarías perdido intentando no morir. Pues eso es más o menos lo que... En cierta manera lo que transmite... A mí siempre me han transmitido esas películas. El miedo de estar perdido en una situación extrema. Aparte luego la acción. Que a mí me encanta mucho la acción. Acción pura. Aunque no tenga sentido. Pero me encanta la acción pura. Y esto... Me va a recordar mucho a esta otra película. La de Monster Truck. Me va a recordar. Seguro. Va a ser parecida. A ver. Que no tiene por qué ser malo. Simplemente digo que... Es que a mí no me va a convencer. No sé. Vosotros dejadme en la caja de comentarios. Si os gusta Transformer. Después de ver este trailer. Si os llama más. Si os llama menos. A mí la verdad que me ha quitado ya el... No el hype. Si no las ganas. Me ha quitado las ganas. La verdad. Poco más que decir. No hay mucho más. Suscribiros y... Para más gilipolleces. Y darle un like como el guanteleto del infinito. Pero es que no sé. Me ha dejado frío el trailer. Sí. Me ha dejado... Mira que hay gente que... Le ha dejado frío el trailer de Venom. Pero es que a mí esto me ha dejado todavía mucho más frío. O sea. Esto no... Yo no lo veo. No sé. Y mira que va a ver y me gusta. Pero no... No... Bueno. Ojalá que funcione. Yo voto porque funcione. Que sea algo que... Que no me espero. Y ojalá. Pero por ahora... Por ahora nada. Así que nada chicos. Chao.